¿Fuiste seleccionado para realizar el seguimiento al sílabo en tu carrera? Es obligación de todo estudiante participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera y el seguimiento al sílabo es una de esas actividades para cumplir con el indicador. Así lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto de la Universidad Técnica de Machala y el Modelo de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de Carrera. Pero antes, debes saber qué es el sílabo. Es un instrumento de planificación de la enseñanza universitaria que cumple la función de guía y orientación de los principales aspectos del desarrollo de una asignatura. ¿Cómo se hace el seguimiento al sílabo? Comprende el monitoreo por parte de los estudiantes, profesores y autoridades académicas de las actividades objetivos, resultados de aprendizaje y otros aspectos considerados en la planificación microcurricular. ¿Cuál es su propósito? Los resultados del seguimiento al sílabo permiten que las autoridades académicas tomen decisiones encaminadas al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. La actividad es confidencial, es decir, que ningún profesor sabrá qué estudiante le está haciendo el seguimiento al sílabo, dado que el Ciutmatch selecciona aleatoriamente a los mejores estudiantes y los vincula a una asignatura. Cumple este deber con responsabilidad y compromiso con tu carrera. Evita ser sancionado. Recuerda descargar el manual para realizar el seguimiento al sílabo en el Ciutmatch. Universidad Técnica de Machala. Calidad, pertinencia y calidez.